El día domingo 5 de octubre del 2014 en el Centro Recreacional Padre Eliseo Arias Terrión, por parte de nuestra alcaldesa y concejales, en coordinación con el Departamento de Cultura y Deporte y Liga Deportiva Cantonal, se llevó a cabo el agasajo a los deportistas, en las diferentes disciplinas de fútbol, básquet, judo, lucha libre, atletismo, natación, ajedrez y anterofilia. Además de la premiación a los jugadores triunfadores del Campeonato Intercantonal es matada 2014 y se compartió con los padres de familia de los jugadores y visitantes del centro un fin de semana de socialización. Disciplinas, padres y madres de familia, deportistas todos. Permítanme como primera autoridad del Cantón Catamayo, extender un saludo fraterno a cada uno de ustedes, darles la cordial bienvenida a este acto sencillo que lo hemos realizado en coordinación con la Liga Cantonal y a la vez también felicitar a todos los deportistas catamayenses, a ustedes jóvenes, jóvenes, niñas, señoritas, que durante este campeonato se desenvolvieron de la mejor manera demostrando esa decisión, ese compromiso que tienen con este cantón, con sus padres, con sus familiares y también es digno de felicitar el trabajo realizado por cada uno de los entrenadores quienes día a día comparten esas horas con sus hijos y les enseñan que el esfuerzo, que la dedicación, que cuando uno se traza a una meta y tiene la decisión, lo puede lograr. Catamayo ha quedado en alto en estos Juegos Intercantonales Macará 2014, pero también no se hubiera podido hacer si no hubiera el apoyo de ustedes, padres y madres de familia. Esta administración que inició hace pocos meses, pero sin embargo se ha enfocado en pilares fundamentales del ser humano como es el trabajo en el campo social y también el trabajo con los jóvenes, con los niños en el deporte. Este día estamos aquí presentes en coordinación con la Liga Cantonal para fortalecer el deporte en el Cantón Catamayo. Decirles jóvenes que el próximo mes se inician ya lo que son trabajos en los diferentes escenarios deportivos de los barrios, como son graderíos, baterías sanitarias, en lo que es el estadio antiguo que lo llamamos, también lo que va a ser los graderíos y sobre todo fortalecer lo que es el deporte en todas las disciplinas, porque no podemos minimizar ninguna de las disciplinas, todas son importantes y esta administración lo hará conjuntamente con la Liga Cantonal ese trabajo y la Liga Barrial también y lo más importante con ustedes, padres de familia, para que continúen confiando en estas instituciones, porque en Catamayo hay una juventud que demuestra esa preparación, esa capacidad para dejar en alto a este cantón. Esperamos que este evento sencillo, pero con mucho cariño dedicado a ustedes sea de su agrado. Muchísimas gracias y que viva el deporte. Quiero agradecerles a los deportistas por el esfuerzo que hicieron estos intercantonales representando a nuestro cantón y haciendo quedar bien el nombre de Catamayo. Y también a los padres de familia por haber confiado en nosotros y habernos mandado a sus hijos a que participen en estos intercantonales, esperando que el próximo año sea mucho mejor. Nuestra intención como dirigentes de la Liga Deportiva Cantonal de Catamayo es no solo centrarnos en lo que es el deporte en Catamayo. Esperamos tener el apoyo del GAM municipal porque queremos abrirnos a lo que es a las parroquias, al Tambo, San Pedro, La Vega, Huayquichuma, porque hay deportistas que existen en esas parroquias y a su vez para nosotros seleccionarlos y que vengan a representar a nuestro cantón en sí y quedar mucho mejor que lo que hicimos este año y hacer quedar bien el nombre de nuestro cantón. Gracias. Yo romperé tus votos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más, yo romperé tus votos. Muy bien, está muy bueno lo que está haciendo la señora alcaldesa. ¿Para qué? Está haciendo un apoyo bueno, una obra buena. Por un municipio humanista y progresista. Chandelierrelo, alcaldesa.